Tienes 10 segundos Gracias, ahora es toque a un señor igual de fuerte que el chaparrita, tienes 10 segundos ¡Atención! Nossa, nossa, así você me mata Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego Gracias, nombre del caballero Ariel, buen de los aplausos Gracias, ahora sí, ¿quién va a ganar, las niñas o los niños? Niñas No escuché Más fuerte El que dé cuatro vueltas Le toque la mano al payaso, pero puede ver tantito ¿Quién va a ganar? Las niñas ¿Quiénes son más inteligentes? Los niños ¿Quiénes son más feos? Los niños Vamos, ayúdenme a contar hasta tres bien fuerte para que ellos corran cuatro vueltas ¿Y dice? Uno ¿Y dice? Dos ¿Y dice? Dos Dos ¿Quiénes son más inteligentes? Dos Dos ¿Quiénes son más inteligentes? Dos ¿Quiénes son más inteligentes? ¡Ahhh! ¡Muchas aplausos para la tienda! ¡Mira! ¡Le damos otra oportunidad al festejado! ¡No escuché! ¡Que sean tres vueltas! ¡Eso! ¿Quién irá a ganar el que venía mano bien rápido? ¡Diez, nueve, ocho! ¡Y ganar festejándola! ¡Muy convenientemente! ¡Muchas aplausos! Si le damos otra oportunidad a la niña, tiene dos vueltas, música más triunfón en esta casa. Tiempo, ¿quién irá a ganar las niñas o los niños? ¡Y ganó el niño! Tiempo, ¿damos otra oportunidad a la niña? ¡Que se haga una vuelta! ¡Cuál es! ¡Que se haga una vuelta! ¡Que se haga una vuelta! ¡Si le damos otra oportunidad a la princesa, se está poniendo aquí de bueno esto, pongan en posición de marcas, listos, esta va a ser la decisiva, todavía no corren. ¿Quién va a ganar? ¡No escuché! Todavía no empieza, todavía no empieza. No se emocionen, todavía no empieza. A ver, va, hasta que yo les avise, todavía no. Y hasta ahí está en posición de marcas, marcas listos. ¿Quién va a ganar? El que dé cero vueltas. ¡Un empate! ¡Un empate! ¡Cuáles son los aplausos para ellos dos! ¡Gracias! Ahora va a ganar el equipo que haga su tonel más chiquito y lo deja aquí enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!